Bikini Open 2012 Tú eliges a la ganadora de este certamen Arremangala, arremangala, arremangala ¡Sí! Arremángala y arrenpójala ¡Sí, señor! El baile huesqueño Arremángala y arrenpójala Arremangala, repújala, no Arremangala, repújala, sí Arremangala, repújala, no Arremangala, repújala, sí Arremangala, repújala, no Arremangala, repújala, no Arremangala, repújala, sí Arremangala, empújala Arremangala, empújala Toma Corona de Soconusco invita